La verdad que recuerdos muy lindos, más allá de lo deportivo, como equipo nos fue increíble, nos llevamos, todo el equipo que viajó nos llevamos súper bien, actualmente también, y fue un torneo diferente por ahí en comparación a lo que fue el Panamericano anterior. La selección argentina tuvo un cambio en 2016, después del Sudamericano, en donde se hicieron varias marcas para los Juegos, otros estuvimos ahí muy cerca, pero bueno, en general el balance fue muy positivo, y creo que ese cambio continuó hasta 2019, que bueno, se lograron muchas medallas, y creo que ahí se vio un poco el fruto de todo ese cambio que viene atravesando la natación argentina. Sí, yo creo que siempre obviamente se está buscando un cambio y mejorar cosas, como ahora lo seguimos buscando a lo que se viene, pero bueno, fue algo que se buscaba, no fueron cosas que, wow, sorprendieron, quizá por ahí para la gente de afuera sí, la cantidad de medallas que logró Argentina, pero bueno, para nosotros era algo para lo cual estábamos trabajando. Bueno, fue bastante duro, como todos, y como deportista, por ahí, justamente en natación, en este deporte, era un poco más complicado porque no podíamos reemplazar el entrenamiento con algún trabajo en tierra, nosotros le llamamos, nosotros estamos metidos en una pileta, es totalmente otro espacio, otra forma de respirar, otra forma de moverse, de sentir el cuerpo, es muy sensible, entonces fue muy difícil porque no podía, si bien lo hice, correr en cinta, hacer gimnasio en casa, conseguir pesas y demás, no suplantaba, por ahí era más un complemento, entonces se perdió muchos meses de entrenamiento, estuvo todo lo que resurgió, toda la parte virtual estuvo buena porque nos ayudamos mucho como selección, teníamos Zoom entre los mismos chicos con entrenadores, a veces entrenábamos los mismos equipos, hacían entrenamientos en grupo, que obviamente la parte mental en la pandemia fue clave, incluso te digo que más que lo que se podía hacer físicamente, entonces yo seguí trabajando con mi psicólogo, porque obviamente uno pensó, como todos, pensaron, bueno, son 15 días, no, entonces en un momento dijimos, bueno, ya estaba un descansito, no, entonces se volvió más complicado, pero bueno, la cuestión era estar todo el tiempo enfocado y sacar cosas positivas, también estuve mucho en mi familia, yo con mi familia no suelo estar tanto tiempo, entonces se pudo compartir eso, pero sí, fue bastante duro, incluso estuve nadando en la pileta de mi tía, atada, con una goma atada, lo que hacían, hasta que bueno, empezó a ponerse frío y ya no se pudo hacer más, pero así mismo era como para mantener el cuerpo en movimiento. Yo viví en Río Tercero, en el interior de Córdoba, ahí donde está mi familia, yo pasé eso unos tres meses, creo que fueron, después ya me fui a Córdoba Capital a entrenar, a volver el ritmo, digamos, habrán sido unos dos meses o mes y medio y ya hice el cambio para venirme a vivir a Buenos Aires en agosto del 2020. Bien. ¡Gracias!